Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo colocar música en un carrusel de fotos de Instagram. Bienvenidos a comohacer.com Instagram, como bien sabemos, es nuestra mejor opción a la hora de subir contenido multimedia, sean fotos o sean videos. Una de las opciones que ya teníamos desde hace mucho tiempo es crear carruseles en donde puedes pasar hasta 10 fotos o videos. En este caso me voy a enfocar en fotos porque ahora tenemos una nueva opción y es que podemos ponerle música a los carruseles de fotos. Es decir que le podemos dar mucho ritmo a lo que nos gusta y personalizar más de pronto lo que estamos mostrando en ese carrusel. Esta opción aplica para cuentas empresariales y también cuentas personales. El ejemplo que yo les voy a mostrar está desde una cuenta empresarial pero ustedes lo pueden hacer perfectamente con una personal. Así que amigos, si quieres ponerle más ritmo a tus publicaciones, acompáñame que te enseño cómo hacer. Bueno amigos, acá estoy en mi perfil de Instagram y le vamos a dar al más en donde le daríamos para publicar un nuevo post o un nuevo carrusel. Acá yo tenía unas fotitos, voy a hacer clic en el carrusel o en el álbum de fotos como le hice en Instagram para que ustedes ya puedan seleccionar las fotos que quieran. Vamos a darle al siguiente y tienen dos opciones. Miren que arriba tengo una nota musical. Acá yo podría colocar la canción que yo quiera. Miren que tenemos un gran catálogo, tenemos sugerencias para nosotros, podemos buscar nuestra música o explorar. También pueden probarla si le dan clic al play y pueden ir escuchando y adicionarme. Si no, en siguiente, como si ya lo fueran a publicar. Miren que acá es donde se pone la descripción y todo eso. Abajo me aparece la opción de agregar música. Según las fotos, el algoritmo me ha sugerido varias canciones, pero yo acá le puedo dar a más música y podemos ver y explorar la canción que queramos. Si yo, por ejemplo, le voy a colocar esta, por ejemplo. Voy a seleccionar una. Miren que aquí lo que podemos hacer es seleccionar qué parte de la canción. Y adicional a esto, ustedes pueden, aquí donde está el 30, miren que le pueden ampliar los segundos. O sea, ustedes ya le ponen más de un minuto si quieren. Y de esta manera ya le colocan la parte de la canción que les gusta, le dan a ok y miren que ahora le sale su menor line la canción que estoy colocando. Ya le dan a compartir y tendrán su post con música. Listo amigos, como ves fue bastante sencillo poder hacer el adicionar música a nuestro carrusel de fotos. Es bastante entretenido y si tienes una tienda te va a funcionar perfecto para que puedas darle más vida a esas publicaciones. Si vas a subir un video dentro del carrusel no vas a poder subir música. Esto es algo que quiero aclarar para que después no digan que no se puede. Así que amigos, tengan presente esa recomendación. Así que amigos, coméntame si te funcionó. Y antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita.